Resalero Y hoy mirad que regarbo reparad, que gracejo hay notad, que columpio contemplad, que hipoleo Vaya o serteada, toma, honesta, fermo, dígame feo, si el paso desempeño con regodeo Aunque nos falte el garbo que España encierra, aunque nos falte el garbo que España encierra También tienes un cancho, una limea Mirad este garbanto contemplad, que salero reparad, que columpio y notad, que hipoleo Vaya o serteada, toma, señor fanfarria, señor fanfarria Que Perú tiene el garbo que hay en España, decime pronto, decime pronto Si el paso desempeño moviendo el tomboy Si sudamericana soy lo primero, también soy peruana con resalero, con resalero Ay, 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 ay Y nació lan船 Amén CC por Antarctica Films Argentina